Pelota larga, viene para Sánchez, atención, este está, viene para Pereira, le pegó Pereira, gol, 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 de estudiantes de Buenos Aires, lo hizo Pereira, casi a los 20 minutos de primer tiempo, gana estudiantes aquí en Santiago, estudiantes 1, Gómez 0, se entienden de memoria, habíamos dicho la dupla Sánchez, Rechaza a Pera Itay, hace lo propio Jerez Silva, otra vez para Pera Itay, le queda para Andrada, otra vez para Marcos, Orlando, buena pelota, está en el empate, está en el empate, le pegó gol, gol. Gol, 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 de Güemes, lo hizo Salto, a los 30 minutos, desconcierto la defensa de Estudiantes, empata Güemes, 1 a 1 ante Estudiantes. Qué buen gol, porque fíjate cómo la aguanta allí Orlando, le pega el grito Salto, va la asistencia, la velocidad de Salto.